Música Cuando vamos al Amazonas nos podemos encontrar con esta especie de serpiente le llaman boa arcoiris, el nombre científico es epícrate centria con el sol tienen unos colores irisados, por eso le llaman boa arcoiris cuerpo es fuerte, mata a su presa por constricción ella tiene en la boca, en la maxila superior unos órganos, se llaman fosetas termorreceptores esas fosetas son una visión térmica, así que no necesitan la luz para encontrar a sus presas pueden vivir en las cuevas y se alimentan cuando están en ellas de murciélagos se alimenta de aves principalmente, pero también puede comer roedores y es un excelente controlador biológico de los roedores su hábitat son los árboles en general, aunque la puede encontrar a veces en el suelo, en la juarasca la boa arcoiris la podemos encontrar en los parques que están en la zona de la Amazonía entonces está Macayacu, Cawinarí, Apaporis también la encontramos en el Meta, en la Sierra de la Macarena es inofensiva, no es venenosa, no es peligrosa la recomendación es no tocarla, no molestarla, porque se pueden defender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!